Ese reality, que más que un reality, es un programa de superación del esfuerzo de muchos jóvenes que quieren convertirse en los nuevos astros del deporte rey en nuestro país. Como les decía, el programa se estrenaba anoche a las 10 y toda la semana vamos a irles ofreciendo los resúmenes de Fútbol Cracks para que no se pierda ni un minuto en la vida y en los esfuerzos de estos jóvenes. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7 con otro enfoque. Hasta mañana. Fútbol Cracks Fútbol Cracks Tus ojos son tu vida. Y la vida hay que vivirla con todo detalle. Por eso en General Óptica te ofrecemos un 50% de descuento en todos nuestros cristales. Y con todas nuestras garantías. General Óptica, tu mirada eres tú. ¿Qué entusias? ¿Qué entusias? ¿Qué entusias? ¿Qué entusias? Ahora la lata de Bucler a 39 céntimos. Si sabes cómo vivir, puedes vivirlo todo. Bucler 00. Descubre por qué Finish es la marca número uno. Míralos, ensuciándolo todo. Y yo, tan tranquila. Ahora con Quantum meto todo en el lavavajillas sin aclarar. Y queda perfecto. Finish Quantum. Extrae la suciedad, elimina la grasa y da un brillo nunca visto. ¿Ves? Un brillo increíble. Quantum de Finish, la marca número uno. Finish. Brillo de diamante. Berti, la primera compañía que te asigna un gestor personal para tu seguro que siempre es el mismo. 902-030-642. Berti, seguros para gente despierta. Cuando quiero rizos, quiero los mejores. Brillantes, definidos y sobre todo, bien hidratados. Si hay una espuma que lo tiene todo, es Georgie. Y cuando me hago un super peinado, quiero que aguante mi marca. Por eso uso Laca Invisible Georgie. 0% agua, 100% fijación. Georgie, como quiero, cuando quiero. ¿Tienes problemas para escuchar lo que dicen los demás? Pues eso se acabó con el increíble Silver Sonic XL. Ahora podrás escuchar fácilmente los sonidos que otras personas no pueden y escuchar claramente conversaciones desde el otro lado de la habitación. Juan, es muy simpático, ¿verdad? El elegante diseño ergonómico de Silver Sonic XL es ligero y pequeño, como un auricular de teléfono móvil. Su montura se ajusta para adaptarse a la forma y tamaño de la oreja y su extremo de plástico permite colocarlo cómodamente. No pierdas de vista a tus hijos mientras juegan en el parque. Escucha el timbre de la puerta cuando estés en el jardín. El Silver Sonic XL capta y amplifica los sonidos que se encuentran a 30 metros de distancia. Podrás ver la televisión sin molestar a los demás. Tu Silver Sonic XL amplifica los sonidos hasta 50 decibelios. Podrás ajustar fácilmente la intensidad del sonido según la quieras alta o baja. Y también lleva un control de volumen para que puedas ajustarlo a tus necesidades. A través de esta exclusiva oferta de televisión, Silver Sonic XL será tuyo por el increíble precio que aparece en pantalla. El mismo hotel. La misma sensación. Pero. Dos precios. 500.000 hoteles. Más de 100 webs. Siempre el mejor precio. Tri-va-go. Terceros desde 200 euros. Llama al 902-444444. Estoy pensando en comprarme un Mercedes. ¿Qué? Que es estos dos iguales. Que llegáis a los 40 y ¡tas! Cochazo. Mira. Es como ese. Ah, peor. Ahora ves de niño rebelde. Algo está pasando en mercedes.com. Pasos que debes seguir si es dueño de una tarjeta soy. Saque pecho. Usted no lleva una tarjeta cualquiera. Tire su vieja cartera. Compre una nueva. Entréguela con el dedo índice y el corazón. El pulgar es vulgar. Y presume de tarjeta soy. Tarjeta soy. Presume de sus infinitas ventajas. Si te vienes a la mutua, el seguro de tu coche o de tu moto ya no será una carga. Paga la mitad, solo la mitad y nada más que la mitad. Llama al 902-555-555. Bienvenidos a la segunda edición de Fútbol Cracks. Esta es la academia apadrinada por Zidane y por Francesco Lee. Es sin duda la academia de los sueños de muchos chavales que quieren llegar a lo más alto. Que quieren ser auténticos cracks del mundo del fútbol. Señoras y señores, nuestro corazón en este momento deja de latir para empezar a votar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Comienza Fútbol Cracks. Es un programa en directo que van a poder disfrutar millones de personas en toda Europa, América Latina, Estados Unidos y Canadá. Hoy es noche, noche de fútbol y sorpresas como la que tienen preparada Irán, Francesco Lee y Emilio Butraqueño, que también va a estar esta noche con nosotros. Fútbol Cracks 2011 exige el máximo nivel de compromiso. Para llegar a lo más alto hay que esforzarse mucho y quieren ser el mejor, el número uno. Pero también se necesita técnica y buenos entrenadores. Tenemos a los mejores, Lobo Carrasco y Eduardo Balcárcel. Lo vamos a pasar bien. Ya verás como sí. Seguro. Lobo Carrasco, bienvenido a Fútbol Cracks. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muchas gracias, buenas noches y espero que esta experiencia sea fructífera para todos porque los chicos se van a tener que poner las pilas. Vamos a ver si sale algún crack. Lo importante es el esfuerzo en todo en la vida, ¿no? Y también en el fútbol. Sobre todo que nadie te regala nada, ¿no? Que hay que pelear por todo lo que uno quiere y yo creo que el ejemplo de esta academia va a ser una constancia en eso. El fútbol es disciplina y aquí va a haber mucho fútbol. Vamos a conocer a los jugadores. El primero es Vilal, un joven marroquí de 17 años. Un jugador de barrio que sabe que esta es la mejor oportunidad que va a tener en la vida. Vilal, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Nervioso? Sí, estoy muy bien. Bien, estás tranquilo, ¿eh? ¿Y qué supone para ti llegar aquí? Es un sueño. ¿Qué esperas de esto? Pues llegar a ser un futbolista como Ronaldinho, Zidane, todos los mejores futbolistas del mundo. Bueno, pero Zidane tienes aquí, ¿eh? Ya. Vas a alucinar, ¿eh? Porque en nuestro viaje por el mundo tuvimos la suerte de pasar por Uruguay, un país que ha dado grandes futbolistas como, por ejemplo, Enzo Francescoli. Uno de nuestros ojeadores cruzó el país y se encontró con un chaval especial en el defensor de Sporting Club. Se llama Alaniz y tiene una pierna muy peligrosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, campeón? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, guay desde tan lejos. Sí. ¿Y la familia? ¿Qué dice la familia? Está muy contenta en mi pueblo y, bueno, vamos a ver qué hacemos. Dice el ojeador que te ha visto, que decidió, dice, este es el hombre, este es el chaval, que tienes pinta de crack. ¿Tú te ves de verdad como una estrella de futuro? Y, bueno, trabajamos para eso, pero no sé. El fútbol es el deporte que más pasiones desata. Es un gran deporte, pero sobre todo es un espectáculo para disfrutar. Ahí tenéis, lo veréis enseguida, el campo de futbolista. El campo de entrenamiento, en directo, con Cincho, Mello, Diego y Gamón. Cada uno de ellos va a ejecutar una difícil jugada. Requiere técnica y, sobre todo, mucha concentración. La misma que tiene nuestro siguiente jugador. Robert, un chico que con 22 años conoció el éxito en el fútbol. Estuvo de cerca de ser profesional, pero una lesión en la rodilla terminó de golpe con todo. Pero ahora tiene la segunda oportunidad para ver su sueño hecho realidad. Gracias. ¿Cómo estás, Robert? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Oye, Robert, la verdad que has tenido de todo, ¿no? Viste lo que era el éxito, ¿no? Estar en el Atleti, estar en la selección madrileña de fútbol y de golpe como que se rompe todo, ¿no? ¿Cómo recuerdas la parte bonita del fútbol? Hay una parte bonita que tú tienes. El fútbol es siempre bonito, ¿sabes? Siempre lo que es jugar al fútbol no hay una cosa para mí fea, ¿sabes? Lo feo es quedarse fuera, como habéis visto en el vídeo, y es lo peor que puede pasar un futbolista. ¿Tienes miedo? No. ¿A que la rodilla no responda? En absoluto. Tengo muchas ganas de poder jugar y hacer lo que me gusta, que es el fútbol. Mucha fuerza, mucha ganas. Pasa por ahí, si quieres, ¿vale? Vale. Venga, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Y con 18 años llega de Estados Unidos Silva. Es un goleador nato, letal en el uno contra uno. A ver, Lobo Carrasco está mirando atentamente, ¿por qué? ¿Quién te llama la vención? Buenas noches y bienvenido a Fútbol Cracks, a la academia. Y en segundo lugar, esto que el sueño americano conviértelo al revés, ¿no? Ahora tiene que ser el sueño europeo. Defínete como jugador, a ver si eres capaz de hacer una buena... Bueno, me gusta... Desde que te veamos el lunes, mañana. Bueno, me gusta mejor, creo que posición en la cancha tiene que ver con todo, como jugador. Si estás bien posicionado, te... Inteligencia táctica, es eso. Sí, bueno. Muy bien. ¿Y qué más? Y, bueno, técnica, como usar la bola, dribrial y todo eso, pasar bien la bola, saber usar la cabeza arriba y pasarlo con la derecha e izquierda, no importa. Vamos con las primeras presentaciones en directo. Vamos al campo. Meyo, está preparado ya para el difícil lanzamiento. Tiene que hacer un penalti a Lopanenka. Concentración. Y deportividad, me ha gustado. Gabón, bajo los palos. Sí, coge carrerilla, unos metros. De momento está haciendo la secuencia bien. Muy bien. Fenomenal. Fenomenal. ¡Qué bien! El siguiente es Diego. Y tiene que conseguir un gol desde el borde del área con el exterior del pie. Va a tirar adelante cuando quieras. Y para. Sí. El guardameta ha recibido el balón. Tercer lanzamiento es Tincho. Es la chilena, sí. Y tiene por delante un reto, como dices, Lobo, muy complicado. Meter un gol de chilena. ¿Va a tirar? Ya la está preparando, sí. Ahora sí. ¡Adelante, vamos! ¡Ay, hija de puta! ¡Buah! ¡Vamos! Se le ha oído, ¿eh? Se le ha oído y eso... En eso también tendremos cuidado en la academia. Hay que cuidar el vocabulario. Aquí ellos lo que tienen que ver es que tienen unas posibilidades enormes y no las pueden dejar escapar por el sistema nervioso porque les haga una mala jugada. Vamos a ver, después de la primera semana, vaticino que van a tener muchísimo más rendimiento. Es lógico. Que pasen ya Tincho, Mello, Diego y Gamón. ¡Vamos allá! ¿Qué te ayudo con esto? Bienvenido. Yo le pongo verde, a mí la ayuda. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? ¿Quedo aquí? ¿Quedo seguir? ¿Quedo por aquí? ¿Quedo por aquí a mi izquierda? Vente aquí, portero. Vente a ver. El portero Gamón. ¿Te ha sorprendido el lanzamiento del penalti de la Manenka? ¿O qué? Sí, la verdad es que un penalti siempre es difícil de parar y en este caso he decidido elegir un lado y... ¿Qué ha ido por el medio? Estás en una final de un campeonato del mundo. ¿Te atreverías a lanzar ese penalti así? Sí, ¿por qué no? El arquero, el guardameta no se lo espera. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Se aprueba nervioso ahí abajo? No, tranquilo. Tranquilo. Sí, sí, sí. Sí. Lo que os ha pasado ahora mismo a dos de vosotros, sobre todo, ha sido que los nervios os han podido y por eso no os ha salido bien el golpeo o la acción. Apartarlos, dejarlos fuera y hay que aprovechar este mes a tope y dejándoos la vida. Bueno, y ahora vamos a conocer a un guerrero de la delantera, un luchador nato, con la misma fuerza en sus piernas que en su corazón. ¡Pepo! ¿Qué tal, Pepo? ¿Bien? No, está bien. Bien, bien, bien. ¿Tú qué tal? Tranquilo. Juanfran me decía antes, vamos a hacer, te he visto en el vídeo antes, puedes hacer flexiones para que te vea... ¿Te pones? ¿Te pareces, Juanfran? Tú le ves, lo analizas. Remátate, Juanfran, y le ves. Adelante. ¿En suelo normales? En suelo normal. Perfecto. Juanfran, ahí está. Que hagas todas las que puedas, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, catorce... Ya, ya, ya está. Un aplauso para él, hombre. Bueno, bueno. Vaya traco, ¿eh? Vaya traco. El siguiente jugador tiene dos pasiones en su vida. Su madre y el fútbol. Su sueño es que lo vean en el Real Madrid. ¿Quién sabe? En Fútbol Cracks hay muchos ojos pendientes de lo que ocurre. Aunque viene de Málaga, su apodo es polaco. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué objetivo, tu sueño es jugar en el Real Madrid? Lo chiquitito. Lo chiquitito. Tenrás tiempo para que te vean de verdad, ¿eh? Pero por el momento ya conocemos a Vilal, a Laniz, a Tincho, Mello, Diego, Gamón, Roberto, Silva, Pepo y Polaco. Ellos y los que nos quedan por conocer han venido a cumplir su sueño. Un difícil reto para unos chicos que van a tener que convencer a todos. Pero sobre todo a los jueces de Fútbol Cracks. Os hablamos ahora de nuestro jurado. Bueno, de dos de los miembros. Al tercero lo conoceréis la semana que viene, pero yo os avanzo, que ha sido uno de los futbolistas más carismáticos de España. Por el momento están con nosotros David Vidal, que es la imagen viva del crítico duro y contundente. David Vidal, bueno, bienvenido. Y también Javier Artero. Un ejemplo de que la fama no es necesaria para ser feliz en el mundo del fútbol. Bienvenido también, Javier. Muchas gracias. ¿Cómo vais a nominar a los chavales? Que sepamos cómo funciona. ¿El mecanismo cuál es? A ver, Javier. Muy sencillo, Josep. Las nominaciones se reparten entre el jurado, el equipo técnico y los jugadores. Nosotros, por nuestra parte, analizaremos cada semana la evolución en los objetivos individuales y su aportación en la jugada. Con estos datos, nosotros nominaremos a dos. Otro nominado saldrá del equipo técnico y otro nominado de los propios futbolistas. Cuatro en total. Pero lo más importante, lo más importante en Fútbol Cracks, será el público que decidirá quién se queda y quién sale. Bueno, atención a nuestro siguiente jugador. Es un joven mallorquín con una capacidad de lucha inagotable. Con solo 20 años ya ha tenido que enfrentarse a una dura enfermedad que pudo costarle la vida. Ahora tiene más ganas que nunca de triunfar en la vida y en el fútbol. Se llama Nico y se define a sí mismo como un jugador técnico. Hola, Nico. Bienvenido. Gracias. Ponte el punto aquí, que te vean bien. La suerte ha cambiado ya, ¿no, Nico? Sí, yo creo que sí. Ya toca, ¿no? Sí, ya toca. Vaya te la lucida, ¿no? Sí, bueno, de gracias, pero bueno, nos hemos levantado y a ver si es la mía. Sí, ¿no? ¿Susurga has madurado mucho más que cualquier otro futbolista? ¿Cualquier otra persona? Es decir, tu vida has madurado a golpe de... o a golpes, ¿no? Casi. A golpes y muy rápido. A los 13 años me pasó y bueno... ¿Qué tal, a los...? Trece. ¿A los 13? Un niño y bueno, ya te... una enfermedad bastante importante, pero tienes que mirar para adelante y con la ayuda de la familia pues lo superas. Y vuelves a lo mismo que es el fútbol, que es lo que más te gusta. ¿Tu madre, tus padres? Uf, increíble. Me apoyaron siempre y estarán ahí viéndome con mucha ilusión, seguro. Creo que sí, creo que sí. Doctor, aquí tienes a Nico. Superar el drama de un tumor cerebral habla por sí solo. Superación, constancia, alegría de vivir, ya no solo para todos, sino especialmente para vosotros, los gladiadores de esta academia. Ya lo dice todo. Que te vaya bonito, que nos vaya bonito. Javier, ¿qué le dices? Cuando la vida te pone en una situación así, para mí lo primero es entenderlo. Una vez entendido, tienes que aceptarlo con las consecuencias en el caso de que las haya. Y una vez hecho esto, muchas ganas, mucho ánimo y mucha fuerza para superarlo. Y ahora vamos con... con Vini, con Vini. Este aspirante a crack es brasileño. Y eso huele siempre a fútbol y del bueno. Tiene 18 años y opina que en el campo de juego no hay amigos. Está hablando de los compañeros, ¿eh? Sí, de los compañeros, ahí. Ahí, ahí. Oye, Vini decía, soy muy impulsivo. Sí. Eso es bueno o malo. ¿Qué tiene de malo y de bueno? A ver, en momentos... A ver, hay momentos que son malos. Porque tú, a lo mejor, no tienes que hacer lo que no te toca hacer, tú vas y lo haces. O sea, que tú no tienes que hacer y haces y a lo mejor no tienes que hacer. Como soy central, a lo mejor tengo que aguantar más el balón, estar más tranquilo en mi puesto y no salir de ahí. Pero como soy impulsivo, a veces eso molesta un poco. Bueno, David Vidal, David Vidal, que lo estabas observando ahí atentamente. ¿Qué le dices? En primer lugar, hay que decir que se denomina central a guardián de la portería. Y el objetivo del central es eliminar al delantero centro, que no haga goles. Y le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Se considera con velocidad para jugar en el fútbol europeo? Fenomenal. Pues usted llegará. Veo que tienes una gran constitución. El central es un señor que tiene que ser muy sacrificado. Porque es ir detrás del delantero centro y si lo anulas, ya has triunfado. Ahí queda eso, ¿eh? Gracias, David. Sí. Tenemos ahora mismo a cinco jugadores ya en el terreno de juego. Mira, están allá. Son Edson, José, Santa Paredes y Álvaro. Conectamos en directo ya con el campo. Ahí están, haciendo ejercicios de calentamiento para llevar a cabo en unos minutos cuatro jugadas históricas y además de pura técnica. Gol olímpico. Que es el gol desde el córner. Parada con el pecho y tiro a puerta sin que el balón toque el suelo. Jugada de uno contra uno con gol de cuchara. Gol estilo Raúl. Y por último, meter gol desde el centro del campo. Enseguida vamos a disfrutar de fútbol y de buenas jugadas en directo, como en cada gala. Pero la lista de jugadores de fútbol cracks no está aún completa. El siguiente jugador se llama Israel. Nacido en Granada y con dos grandes cualidades. Una personal, la humildad. Y otra futbolística, el uno contra uno. He visto a tu madre. Debe estar ahora tan emocionada la mujer. ¿Te la imaginas a tu madre ahora? Sí. Tiene que estar a punto de estar trasera de las lágrimas porque la conozco. Y debe estar muy feliz. Tu vida ha sido muy especial, ¿no? Muy complicada. Siempre hay alguien peor que tú, que se encuentra en peores circunstancias que tú. Pero sí, es una vida dura, con problemas desde pequeño, pero superados poco a poco, que todo se puede superar. Y aquí estamos, intentando hacer un sueño en realidad. Muy bien, eres tú. Un ejemplo vas a ser para todos, verás. Muy bien, una frase para... Ahí tienes al jurado y a entrenadores. Una frase para él. Israel, yo te diría que la vida es superación para todas las personas y tú vas a ser un ejemplo para ellos en este aspecto. Y adelante y a comerte el mes entero. Muchas gracias. Yo te doy la bienvenida a la Academia de Cracks. He leído tu expediente y la verdad es que estoy impactado. Todos los hombres, todos los chicos pueden volver a tener una nueva vida y yo creo que tú en la cabeza te has metido eso. Y sobre todo por una circunstancia que creo que tendrás grabada en la cabeza, que es si ya sabes lo que no quieres ser en la vida. Eso es un motor enorme también. Enhorabuena y bienvenido. Muchas gracias. Israel, seguro que vas a triunfar porque veo que tienes una gran voluntad y una gran ilusión. Y todos te vamos a apoyar. Muchas gracias. Edson ya está en posición de tiro. Lo que va a hacer es muy complicado, Lobo. Un reto para un verdadero crack. Es el gol olímpico. Allá va. Pero me ha gustado la dirección, ¿eh? Bueno, bueno. Bien, bien. Vidal. Bien, debía de darle un poco más de efecto hacia adentro, pero hay que darle otra oportunidad. También fallan los profesionales. Hombre, es la primera, es verdad que sí. Hombre. Ahora es el turno, el turno de José. Tiene que parar con el pecho y golpear el balón antes de que toque el suelo. Ahí estamos, venga. Esta era buena, ¿eh? Vamos allá, venga. Ahí. Se le va. Oh, oh. Vamos, ¿eh? Sí. Uf. ¿Qué ha ocurrido ahí? Controla bastante correcto, pero es que levanta la pierna cuando golpea y la pone hacia arriba totalmente. Entonces lo que tiene que hacer es meter el empeine hacia abajo. Este juego corporal, puedes tener un error en la posición de apoyo, pero sí que el empeine tiene que buscar hacia dónde quieres golpear. Esto es un gesto técnico, lo vamos a poder ver. Mira, aquí lo vemos. Controla bastante correctamente, pero mira, va para arriba el balón, ¿lo veis? Parece que va a tirar a la pared. Hay que meter abajo, el empeine abajo, abajo, hacia abajo. Hay que guiar el balón. No lo hace mal, ¿eh? Está haciendo la de rugby de los tres puntos exactamente igual técnicamente. Sí. El uno contra uno ahora. Sí. Empieza ya. Precisión. Bien. Se ha precipitado algo, ¿no? Se ha quedado entrecortado, sí. Bien el portero. Tiene que depender del movimiento del portero. El delantero cuando llega ahí tiene que saber si el portero se queda fijo o se queda en el suelo. El portero bien, ¿no? El portero ocupando espacio. El portero ha tapado bien el espacio. Yo creo que está siendo un ejemplo perfecto lo que está sucediendo de la presión que van a tener que vivir ellos y que van a tener que superar constantemente porque si no, no les van a salir las cosas. Es Paredes ahora el que sí intenta el gol desde el centro del campo. Permíteme, pero el portero está adelantado, lógicamente, para ver si puede llegar a esa vaselina. Correcto. Ahí está. Mira, 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 mira. ¡Qué bien ha tirado! Esto es de mucha calidad. Esto es de mucha calidad. Atención, ya tenemos a todos los jugadores de Fútbol Cracks. Que pasen Edson, José, Santa, Paredes y Álvaro. ¡Atención, José! ¡Atención! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tornos de mi derecha también. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí a la izquierda. ¿Quién nos aquí? ¿Qué tal? Bienvenidos a los cinco... Por aquí, aquí estamos Edson, ¿tú dónde juegas? ¿Dónde estás jugando, Edson? Benfica ¿Benfica? Sí No hay mal sitio, ¿eh? Sí No hay mal sitio, ¿eh? No vamos mal, ¿eh? Os podéis sentar ya Podéis sentar si queréis ahí con los compañeros Y completamos todo el aforo ahí para vosotros Bienvenidos Y Edson, hablaba Edson Viene pegando fuerte De uno de los mejores clubes del mundo Es el Benfica Un club que va a participar de forma activa En la entrega de uno de los grandes premios De este programa Vendrán además desde Lisboa Responsables del Benfica Para elegir a uno de vosotros La oportunidad de hacer la pretemporada Con el Benfica Es uno de los premios importantes De esta edición de Fútbol Cracks Un aplauso y suerte Y como os venimos adelantando Hay otro gran premio Para contároslo Ha venido hasta el plató De Fútbol Cracks El director de Relaciones Institucionales Del Real Madrid Un hombre de fútbol Y una estrella indiscutible Emilio Butragueño Bueno Emilio ¿Verdad que tu historia También con 17 años Te cambia la vida? ¿Emilio? Bueno vamos a ver Entre todo Un gusto estar aquí Muchísima suerte Creo que es una Experiencia fantástica La que vais a vivir Y lo que tienes que hacer Es disfrutarla ¿En qué consiste el premio? Ahí tienes a los chavales Emilio Butragueño El ganador tendrá la oportunidad De hacer la pretemporada Con el Castilla Con nuestro segundo equipo Os deseo muchísima suerte Y al ganador Nos esperamos allí En el Madrid Encantado Gracias Emilio Por anunciar Los chavales En directo Me parecía a mi que era muy importante En esta edición de Fútbol Cracks Que tú fueses Que indieses la noticia A los chavales Encantado Muchas gracias Gracias Emilio Suerte Gracias Emilio Butragueño También conocemos A nuestro staff técnico Lobo Balcarcel Y Juan Fran Lobo Balcarcel Juan Fran Y además el médico Carlos Y el temible jurado Compuesto por David Vidal Javier Artero Y El tercero Que os desvelaremos La semana que viene Además tenemos Una gran sorpresa Para el final La visita de Zidane Y Francescoli Ellos son los padrinos De esta fantástica historia Y son los que me han puesto El alma Los que han trabajado Durante mucho tiempo Para elegir a 18 chavales Y se han metido de verdad Con unas ganas locas Como hicieron En la última edición ¿Dónde estáis? En casa Mandáis vosotros Lo que queráis Bueno Lo que queremos Y Sobre todo para ellos Que Si queréis Puedes ir más cerca de ellos Es que disfruten Disfruten de la De la academia Sí Toda la semana Que va a estar dentro De la academia Y Y aprovechar De la oportunidad Que os vais a tener Todos Como fue Esperemos el año Anterior Que este año Sea igual Que sobre todo De aquí se lleven Por ahí Muchas cosas Que Que como amantes Del fútbol Han venido a buscar De técnica De fútbol Y toda la ansiedad Que deben tener Por llegar Pero además Que se puedan llevar Las cosas Muy importantes Que tiene este deporte Que son los valores El juego en el grupo Convivir Con los compañeros De diferentes partes Del mundo Que es la realidad Que tiene hoy Cualquier profesional Del fútbol Así que Le deseamos lo mejor A todos Que compitan sanamente Como debe ser Este deporte Y bueno Nos vamos a estar viendo Y algún entrenamiento Haremos Con ustedes Así que Nos vamos a ver Seguidos aquí Bienvenidos a todos Son los elegidos Y vosotros Con vuestros votos Decidiréis Quién se queda Y quién se va De la academia Podéis Votar ahora La forma de votar Lo sabéis ya Con la palabra favorito Un espacio Y el nombre del que consideráis El mejor Vuestro favorito Podéis votar Desde el país En el que estéis Viendo Fútbol Cracks Atención Entran ahora Escuchamos Os dejamos con los chicos En la residencia Que van a tener Las próximas Seis semanas No dormimos 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 No dormimos